Hola a todos, muy buenos días, aquí estamos, día domingo, 12.42 pm, les mando un gran abrazo de Mar del Plata para todos ustedes, y tengo dos textos muy bonitos para el día de hoy, son dos leyendas, vamos a la primera, se titula El jinete sin cabeza, y es una leyenda de Costa Rica, y dice así, Y el silencioso crepúsculo se envolvía entre la dulce meditación en que la llanura solía espaciarse, las aves herían con su alegre sinfonía la quietud majestuosa de la tarde, lejos, donde el sol parece arder entre el candente pebetero de la lejanía, un grupo de garzas va copiando sus finísimos plumajes en los colores maravillosos de los exóticos paisajes, en cuyos celajes hay tintes de presagio de penas melancólicas, todo el ambiente parece guardar instantes de santa meditación, y en las copas floridas de los centenarios árboles, el viento apoya sus erizados cabellos, es verano, y toda la llanura está reseca y solitaria con aquella triste melancolía, ha sido un atardecer maravilloso y rápidamente sus poéticas bellezas devorarán la noche que pronto llegará, allá en el corredor de la hacienda, el viejo patrón lee con devota atención el periódico del día, volando de cuando en cuando bocanadas de humo de pipa, son pasadas las seis de la tarde, busca tomar un poco de aire fresco, en los corrales el ganado espera entrar en reposo, y de cuando en cuando se oyen los últimos gritos de los sabaneros que arrean una punta de ganado de ordeño, la peonada se ha concentrado en la cocina y sentados al contorno de una mesa tosca y ennegrecida, saborean con apetito la merienda del día, los congos con sus notas de órgano no cesan de cantar el alegro grandioso, todo el llano se puebla de sombras, y en los corredores de la inmensa casona de la hacienda, los candiles lanzan su luzcobriza, Patricia, la hija mayor del patrón, se ha acercado hasta su lado un poco nerviosa, pues Rosendo, uno de los sabaneros, acababa de contar una narración de las que suelen contar cuando termina el trajín, ¿qué te pasa hija mía?, preguntó aquel viejo apartando un rato su pipa de su boca con aquella seriedad de hombre respetable, verás papá, que Rosendo estaba contando cosas en la cocina que aquí asustan, que llega todas las noches hasta el corredor un jinete sin cabeza, una sonrisa picaresca dejó escaparse de entre su tupido bigote, no temas hijita, son supersticiones, son leyendas que estos hombres suelen contarse en sus ratos de ocio, para pasar el tiempo, pero papá, dijo la chiquilla, ¿a qué viene todo esto?, bueno, yo te lo contaré, escúchame, siendo yo bastante joven, me relataba mi abuela que en aquellos dorados tiempos, cuando la hacienda contaba con todas las comodidades del caso, se celebraba con gran pompa la fiesta del nacimiento del niño Dios, por supuesto que era una fiesta preparada, donde nadie de la numerosa concurrencia se iba con el estómago vacío, pues bien, Luciano, muchacho de buenos sentimientos, hijo del patrón de la hacienda, tenía una novia, la cual quería mucho, por lo cual estaba haciendo preparativos para la boda, cuya fecha fijada sería el 25 de diciembre en que se casaría con Carmelita, una preciosa chiquilla, la flor del llano, que había entregado la fragancia de su perfume a un corazón enamorado, José, sabanero dotado de malos sentimientos, que trabajaba en una de las haciendas cercanas a ésta, estando también enamorado de Carmelita y lleno de celos, al saber que ésta pronto se casaría con Luciano, decidió una tarde irlo a espiar al cruce del camino de la plazuela y así saciar su criminal y cruel instinto. En efecto, Luciano, sin saber nada de lo que ocurría, volvía alegremente a la hacienda, cuando al pasar por el lugar, José, sin masticar palabra alguna, se lanzó encima del desafortunado muchacho, descargando su arma criminal y cortándole la cabeza. El criminal se dio a la fuga y no se volvió a saber más de su paradero. Por eso, hija mía, cuando en las noches de luna y calma y el llano duerme entre misterios o secretos, se escucha el trotar lejano de un caballo que viene acercándose a la hacienda, luego se oye que desmonta a alguien, entra al corredor, después de pasearse el largo rato, vuelve a montar y se aleja por el llano. Cuentan los que han visto que es un jinete sin cabeza, es el mismo que en otros tiempos fue víctima de aquella tragedia apasionaria, es el alma de Luciano que busca entre el misterio de la muerte y la realidad de la vida, la linda mujer de sus sueños perdida en vísperas de su boda. Ya ves, hijita, esta es la leyenda que Rosendo quiso contarles a los compañeros. Ahora anda tranquila a dormir, que yo te seguiré y olvida esa superstición y que Dios te acompañe. Patricia, después de oír aquel relato, dio un beso a su padre y paso a paso, sumida entre un profundo silencio, fue en busca del descanso. En el saguán sillero, un sabanero al compás de una vieja guitarra, rumiaba sus penas en las dolientes notas de una canción, triste y sentimental. Canción que lleva y vuela en la fría brisa de los romanos a ser posadas en las copas florecidas de los árboles centenarios. Canción que hace llegar hasta el blando lecho donde duerme la amada mujer de sus sueños. He aquí la leyenda de Costa Rica, el jinete sin cabeza. Y bueno, vamos a la segunda, que es otra leyenda, es una leyenda popular del Tíbet, que se titula El tesoro perdido. Y dice así. El sol poniente se hundía en los picos helados de las montañas y éstos se tornaban rojos como ascuas. En las azoteas de las casas de Lhasa los niños hacían volar cometas de brillantes colores sujetas a hilos espolvoreados con el polvo de vidrio. Los niños corrían y brincaban entrelazándose con las cometas siguiendo sus movimientos mientras reían alborotadamente tratando de cortarse mutuamente los hilos de las cometas. Un niño de unos seis años estaba sentado junto a su tío, un monje vestido con hábitos de color marrón. Observaban la cometa del niño elevarse cada vez más en el cielo. Sostenida por el viento estaba tan alta que parecía que no se movía. Sin dejar de mirar a la cometa, el niño dijo. Cuéntame un cuento, tío. El monje sonrió entre dientes. Bueno, te contaré una historia antigua, pues un padre le dijo a su hijo, empezó el monje, voy a morir pronto hijo mío, llévate mi oro a tu casa. Es tuyo, pero recuerda que no has de fiarte de nadie, ni siquiera de tu esposa. El padre confiaba en que su hijo, Sonam, tendría presente su consejo y comprendería cómo se estilan las cosas en el mundo. Pero Sonam tenía un gran amigo de nombre Tanchu. De niños habían ido a la escuela juntos y por las tardes habían jugado al juego de la rueda con el pie. Tanchu vivía en la lea próxima con su mujer y sus dos hijos pequeños. Un día, Sonam decidió salir de peregrinaje al monasterio santo y pensó. Cuando mi padre estaba vivo, me dijo que no me fiara de nadie. Pero cuando pensó en su amigo Tanchu, no podía admitir que estas palabras debieran aplicarse también a éste. No, no, no a Tanchu. Así pues, llevó sus dos bolsas de pepitas de oro a casa de su amigo y le dijo, Tanchu, por favor, guárdame el oro mientras esté afuera. Este es el oro que mi padre me dio al morir. Tanchu le dijo, oh sí, claro, naturalmente. Guardaré tu oro con mucho cuidado y cuando vuelvas de tu peregrinaje, aquí lo encontrarás. No tienes por qué preocuparte. Somos buenos amigos. Así continuó el monje. Pasó un año y Sonam volvió de su peregrinaje. Fue a casa de Tanchu y le pidió a su amigo, ¿puedes devolverme mi oro, Tanchu? Oh, lo siento muchísimo, Sonam. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! El oro se ha convertido en arena, contestó Tanchu mirando a su amigo con cara de estar muy asombrado. Pero Sonam, mientras su amigo le contaba este singular acontecimiento, nos pareció sorprendido y después de unos minutos de silencio dijo, está bien, Tanchu, no te preocupes. Hiciste todo lo que pudiste para vigilar mi oro. Los dos hombres comieron juntos y pareció como si la pérdida del oro hubiera sido olvidada por completo. Al atardecer, Sonam dijo a su amigo, Tanchu, me gustaría cuidar de tus hijos durante unos meses, ya que no tengo familia propia. Me gustaría darles buena comida y buena ropa. Serían muy felices en casa. Oh, muy buena idea, Sonam, dijo Tanchu, quien pensó, aunque ha perdido todo su oro a mis manos, quiere cuidar de mis hijos. Ciertamente es muy buena persona. Y así añadió, desde luego, Sonam, llévate a mis hijos todo el tiempo que quieras. Sonam se llevó a los niños a su casa y los cuidó muy bien, pero compró dos monos pequeños y les puso los nombres de los niños. Durante los días que siguieron, adiestró a los monos para que cuando él llamase Teng Teng, ven aquí, el mono mayor corriera hacia él. Y que cuando llamase Teng Teng, ven aquí, el mono más joven fuera hacia él. Eran el nombre de los chicos. Los monos comprendieron muy bien y aprendieron muy rápido. Cuando Tanchu fue a ver a sus hijos, Sonam mostró un triste semblante a su amigo. Oh, lo siento muchísimo, Tanchu, dijo. Tanchu, qué desgracia, qué desgracia, tus hijos se han convertido en monos. Tanchu quedó agobiado y llamó a sus hijos por sus nombres. Al instante aparecieron los dos monitos y corrieron hacia él. Tomaron de la mano a Tanchu y bailaron a su alrededor como si fuesen chiquillos. Tanchu quedó muy apenado y preguntó a su amigo. Sonam, ah, Sonam, qué podemos hacer, cómo podemos hacer que estos monos se conviertan de nuevo en mis hijos. Sonam estuvo pensativo unos instantes y luego le dijo a su amigo. Eso es fácil, pero para ello necesitamos mucho oro. ¿Y cuánto oro bastaría? Preguntó Tanchu. Unas dos bolsas de pepitas de oro, por lo menos. Tan pronto como pueda traeré las bolsas de oro, dijo Tanchu, que salió corriendo hacia su casa. Más tarde volvió y le dio el oro a su amigo. Sonam lo agarró y le dijo a Tanchu que esperase mientras él subía al piso de arriba. Al cabo de unos momentos volvió a bajar. Aquí tienes Tanchu. He transformado de nuevo a los monos en seres humanos, en tus hijos. Tanchu estuvo encantado de recobrar a sus hijos, pero miró con enfado a Sonam. Pero enseguida, los dos amigos, rompieron a reír. Al terminar esta historia, el propio monje rompió a reír al ver cómo el hilo de la cometa de su sobrino había sido cortado mientras éste escuchaba el relato. Ambos contemplaron a la cometa flotar sobre el valle de Laza y volar hacia los dorados tejados del Potala. Aquí termina esta hermosa leyenda y nos deja una frase final que dice, ten cuidado con la miel que se te ofrece sobre un cuchillo afilado. Bueno, muy interesante este cuento. Me resulta un poquito más divertido que el primero, pero los dos están muy buenos. El jinete sin cabeza, la leyenda de Costa Rica, y el tesoro perdido, esta leyenda popular del Tíbet. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazote inmenso desde Mar del Plata y mañana lunes vamos a arrancar la semana con un nuevo cuento. Un besote para todos. Hasta mañana.